¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Al cielo queremos! ¡Estamos reunidos en la mesa! ¡¿Quién nos sirve?! ¡Fuerte ahora! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡El sana! ¡Bautiza! ¡Fuerte ahora! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡El Padre! ¡El Padre, el Hijo! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Fuerza ahora! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos vivir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a ser Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Las manos hacia arriba Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Que no caigan las palmas, vamos El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Todos juntos Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios